Honestamente yo vengo a hablar de mi carrera en los CDR. Yo tengo una carrera larga, donde llegué a los saltos más niveles de colaboración combativa. No estamos al aire, ¿verdad? En estos momentos no, no, todavía no, pero me gustaría revisar algunas cositas. ¿Cómo llega usted a los CDR? Por vocación. Eso realmente es vocación. Mire, la revolución me llamó un día, como a esos que llaman, que los llama Jesucristo, ¿me entiendes? Y yo me abracé a la revolución, me aferré y escalé como un majá para arriba. ¿Como un majá? Eso fue... Arrastrado, como un majá. Es que eso es un sentido figurado, compañero, ¿me entiendes? Yo lo que quise decir fue que vigilé por esta revolución, ¿me entiendes? ¿Cuál era su trabajo dentro de los CDR? Mira, por ejemplo, si a mí venían y me preguntaban por alguien, por ejemplo, oiga, ¿usted cree que la compañera de la esquina puede salir al exterior o no? No, yo daba mi humilde opinión. Yo le decía, por ejemplo, ¿es esta compañerita así? No, ¿esta compañerita no? Eso depende. ¿Depende de qué, compañera Fefa? Depende de si me caía bien o me caía mal, ¿me entiendes? Porque si era un agente desviado ideológicamente, evidentemente no podía salir. Entonces usted como que le tronchaba el viaje, le cortaba el viaje. No, 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 a ver, espérese. Entiéndame una cosa. Esa persona se podía convertir en una cédula contrarrevolucionaria allá afuera. Y era mejor tenerla cerca, ¿sabe por qué? Mire, para vigilarla. Una cosa, las jineteras que han dicho que a usted le regalaban cosas. ¡Oh, jamás, jamás, jamás! Yo nunca recibí nada que no fuera un detallito, ¿sabe? Un rollito de dólares, 200, 300, una bobería. Ellas me lo daban porque pensaban que podían sobornarme. Usted ve, vaya Fefa, ayúdame, no me chivatee, vieja. Y yo lo recibía, ¿pero sabe para qué? Para confirmar que esa gentusa tenía divisa y estaban traficando. Yo hacía un paripela, ¿verdad? Entonces, usted entregaba ese dinero, lo donaba directamente a la Revolución, ¿no? Ese dinero... No. Yo me quedaba con ellos. Porque es que, mire, ya a esas alturas yo era una infiltrada, ¿me entiendes? Yo estaba trabajando como agente, como la gente fefita, ¿me entiendes? Yo me cogí esos dólares, pero con un dolor en el pecho. Oh, sí. Yo los gastaba con el corazón estrujado, en pedazos. Pero todo era un paripebe. Fefa, aquí dice que gracias a su trabajo en los CDRs, usted obtuvo una vivienda, una casa. Allá había una familia muy contrarrevolucionaria, déjeme decirle. Lo que pasa es que ellos tenían una casa buena, buena. Ellos estaban en unos negocios muy feos, la verdad. Mire, vendían carne al rey. Y yo lo informé, claro, yo lo tenía que informar. Ellos cayeron presos un año y a mí me pusieron a cuidar la casa. Claro, yo le dije a los compañeros del menín, compañero, ¿será que yo me puedo quedar con esta casa? Para cuidarla, ¿ves? Para cuidarla. Y me dijeron, oye, traba ahí que tú te lo mereces. Y me quedé con un techo para mi familia, ¿ves? Es que aquellos gusanos cuando salieron de la cárcel, cogieron el camino de la ignominia. ¿Cuál es el camino de la ignominia? Ay, por favor, señor. Compañero, el camino de Miami. Ese es el camino de la vergüenza, de la deshonra. Donde van todos los que no quieren continuar en la lucha. Porque este país es un país de lucha. Es un país de dignidad y de lucha. Fefa, aquí me dice que sus hijos trabajan para el turismo hoy en día. Sí, pero son dos cuadros del partido, para que usted lo sepa, ¿eh? Ellos trabajan para el turismo. Eso es un frente muy difícil de la revolución. Oiga, y hay mucho diversionismo ideológico también. Claro, claro, claro. ¿Y cómo lograron eso ellos, Fefa? Eso fue una estrategia revolucionaria que yo hice, ¿sabes? Mire, yo le dije un día a un director de hotelería. Papi, te tengo chequeado, ¿sabes? Yo he visto como tú bajas jamones y queso y patas de puerco a las cuatro de la mañana. Porque yo no duermo. Yo no duermo. Cuando yo tengo que trabajar, yo no duermo. Yo vigilo la cuadra del día, de noche. Y lo vi, lo vi. Bajando el camión, bajando, bajando. Bajando, anda, ¿eh? Yo le tiré una pila de fotos y le dije, papo, anda a la cara. Y él me dijo, pide por esa boca, Fefa. Pide. Te doy una pierna de jamón, Fefa. Me dijo, me dijo. Ahí donde tú me ves, cha. Me temblaron las piernas. Es que una pierna es una pierna, ¿me entiendes? Y yo le dije, dame la pierna. Y ponme a mis dos hijos a trabajar en los suministros del gobierno. Oh. Desdicho al hecho, mi compañero me dio a mis hijos a pinchar en el turismo. Claro, cogí la pierna y me la tuve que comer. Porque claro, ya yo te lo dije, yo soy agente, pero con dolor, ¿sabes? Cuando mis hijos estaban bien posesionados, yo informé la situación de ese director corrupto. Y claro, ¡pá! Lo partieron al medio. Pero, Fefa, ¿por qué usó eso, Fefa? ¿Qué cosa? Es que a la revolución no se le puede engañar, compañero. A la revolución no se le puede mentir, compañero. ¿Eh? Con la revolución hay que ir hasta el final, compañero. ¿Qué le pasa? Pero, Fefa, usted se... Y ese director a la debajo de demasiado que no va a vivir. ¡Tiene una cara! Fefa, usted se comió la pierna de jamón. Pero con mucho dolor en el pecho, compañero. Aunque le ha dado dolor en el pecho, se la comió. A ver, sus hijos hoy no roban nada. No, negativo. No, no. Cuidadito. Mis hijos hacen lo mismo que yo. Yo los he enseñado muy bien con el ejemplo. ¿Eh? Y si alguno de ellos coge algo, es porque agente también. Porque los agentes tenemos que cogerlo. Pero eso no lo divulgue, porque yo no sé si ellos son agentes como yo o escondido. Aquí habla de su situación sentimental. ¿Cómo va su mundo sentimental? Me enamoré de compañero. ¡Ah! Ajá. Me enamoré de un administrador. ¡Qué lindo! ¡Qué bien, ¿no? Pero lo tuve que meter preso también, chico. ¿Cómo? Revolución no. Porque, mira, lo partí con el dolor de mi alma. La venganza es un plato frío. Como un plato de coditos fríos. Coditos, qué rico. Claro, mi vida. Eso yo lo aprendí de la revolución. Los sentimientos es algo que me... Aparte. Mira, ¿podemos empezar el programa ya de una vez? Yo... ¿Qué usted quisiera decirle a nuestros televidentes? Por ejemplo. Chico, que los CDRs ahora más que nunca están haciendo una falta tremenda para este proceso histórico. Y yo estoy pidiendo muy duro que los vuelvan a integrar a nuestros barrios en Cuba. Yo sería la secretaria nacional. Ojalá eso no suceda nunca. ¿Cómo? Sí, es que en este país hay mucha doble cara. ¿Entiendes? Sí, la verdad. Es que yo también he tenido que sobrevivir en un mundo de mentiras. Óigame. Dígamelo a mí. Dígamelo a mí que también he tenido que mentir. ¿Alguna cosa? ¿En serio? Sí. ¿A quién? ¿A quién? ¿A usted? ¿Eh? Le dije que no había empezado el programa y ya el programa acaba de terminar al aire ahora mismo. ¡Chivatona! Eh. Niño, ¿cómo se llama el presentador ese? Que lo tengo que chivatear. Ah, ¿no me quieres decir? Oye, ¿cómo se llama este? Que lo voy a chivatear a él también. Niño, niño.